El buen clima que acompaña Puerto Montt aún recuerda la temporada de playas. En el marco de la evaluación del Plan de Protección Civil, la Gobernación Marítima entregó detalles de su aplicación basada principalmente en la prevención y educación constante. El reporte oficial da cuenta que 35 bañistas sufrieron algún tipo de accidentes en el mar, ríos o lagos de la jurisdicción. De ellos, cuatro fallecieron, en tanto que la mayor causa de accidentabilidad se dio en actividades recreativas, como kayak o elementos similares. Hemos visto que han proliferado los kayak en los sectores lacustre y también marítimos y fluviales. Y también ha aparecido en nuestra región, principalmente en Pucatrigüe, en la zona norte de Bahía Manza y también en la zona sur de las playas costeras de Mauyín, grupos de surfistas y escuelas de surf. El llamado es, en el caso de los kayakistas, a que la gente que lo va a practicar lo haga en lugares que haya gente que tenga experiencia. A diferencia del año pasado, donde el grupo etario afectado fue adulto, adulto mayor, esta vez fue el segmento de 16 a 20 años de edad. De igual modo, en el balance se precisó que la mayor tasa de accidentabilidad se registró en las playas de Puerto Varas, junto a Yanquihue y Puerto Octay. Las causas siguen siendo preferir playas no habilitadas y una conducta irresponsable de los cinco casos que tenemos nosotros de muertos y desaparecidos. Los accidentes ocurrieron con la excepción de uno solo, que fue después de las 20 horas, todos entre las 13.30 y las 16.30 horas. Por lo tanto, es la hora después de almorzar que no es la mejor hora para estar metido en el agua. En relación a las llamadas recibidas al teléfono 137 de Emergencias Marítimas, entre el 15 de diciembre y 15 de marzo último, la gran mayoría fue nuevamente falsas. Porcentualmente hubo una disminución de las llamadas de pitanza de un 92% a un 85%, pero siguen siendo muy notables, son alrededor de 216 llamadas que no tienen ninguna utilidad, por el contrario, producen una sombra por sobre las llamadas que son realmente de necesidades que se alcanzaron alrededor de 46, ¿cierto? Lamentamos que sigan existiendo. La autoridad se mostró convencida que la prevención y educación son fundamentales para que la comunidad disfrute el mar, lagos y ríos de manera segura.